Música Amigos de AZ Game, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal chicos Estamos en FIFA 18 y hoy comenzamos con el trayecto, con el camino chicos o como lo quieran llamar De Alex Hunter, si vamos a ver este año que es lo que nos tiene preparado la gente de eSports Nada, estoy muy pero muy ansioso, hace mucho tiempo que esperaba este momento de comenzar con el trayecto Así que, apretamos la X y vamos hacia adelante y ver que opciones tenemos No entré, apá, bueno esto, no entré a nada, no probé nada, no entré en lo absoluto Me da la opción de importar las estadísticas que tenía con el Hunter anterior, si, en FIFA 17 O jugar con el 18, todo de cero Yo preferiría jugar de cero chicos por la cuestión de que quiero volver a elegirme un equipo preferido, si Porque el City no... estoy arrepentido de haberme elegido el City Me quiero elegir otro equipo de la Liga Inglesa de la Primera División Ahora lo vamos a pensar y lo vamos a ver bien, pero no quiero a el City Además para cambiar y no hacer lo mismo que el año pasado, si Entonces, vamos con Hunter chicos, comenzar uno nuevo, si Una nueva estadística, algo nuevo con Hunter Y acá tenemos Para elegir El equipo preferido A ver, el Chelsea me gusta mucho El Manchester, yo creo que voy a elegir el Manchester United Hoy en día es uno de mis equipos preferidos Por simplemente Lukaku chicos Romeo Lukaku me encanta, soy fanático del belga Del delantero belga Así que seguramente me voy a elegir el United Chicos, el Manchester United Como equipo preferido O el Chelsea podría ser Pero no, además, eso es indiferente Creo que esto es elegirlo solamente para que nuestra habitación esté decorada con ese escudo Así que, le damos Manchester chicos Apá, podemos elegir la posición Bueno, delantero centro, obviamente Obviamente que delantero centro chicos No lo vamos a dudar A ver, ¿arranca esto o cómo es? ¿Ya arrancan los modos escenas? Sí Ah, está en español Buenísimo El año pasado lo tenía en inglés yo Claro chicos, esto fue Lo anterior De Hunter, ¿sí? Esto fue lo anterior Disculpen que hable arriba Y yo no lo pude jugar entero Pero bueno Porque me voy a tirar un error Que bueno chicos, estoy feliz Contratando contratarte No te dejes llevar por todo esto Espera, no, no cuelgues pa... Adiós hijo Son dos Y un solo lugar Hace el cálculo Es obvio Que yo debo iniciar Es obvio Si queremos ser derrotados Me gusta Me gusta que esté en español Jarekei Opa Claro, bueno Esto es todo lo que yo viví Supuestamente tendría que haber vivido No te veía desde que te fuiste de la Premier League Oye Edino Me encontré a un intento de futbolista vagando por los pasillos Alex Hunter, bienvenido Aprender que a veces tienes que dejar ir las cosas Oye estrella, Gareth Walker Se hicieron muy amiguitos en la Championship, ¿no? Ahí está Con 17 años ya consiguió lo que la mayoría jamás logra en sus carreras La semana que viene es la final de la Copa Estoy listo, vamos Escucha, la próxima vez que te vea Estaré ahí fuera Papá, ¿qué haces aquí? Quería decírtelo en persona Te ves bien, hijo Fuerte Mamá tiene mi nuevo número Guau, guau, guau Sí Me encanta, chicos Me encanta Estoy Cruz Feliz, feliz Y ya lo habrán notado Pero estoy totalmente feliz Quiero jugar esto Y nada Quiero disfrutarlo Quiero disfrutarlo Bueno, esto es Brasil Río Tucaneiro Brasil, chicos Brasil Río Tucaneiro Guau, como se ve Guau La realidad es esta En calles como estas Pele aprendió a jugar a la pelota No Igual que Ronaldinho Roberto Carlos Neymar No ibas otra vez Pasa lo mismo en todo el mundo, hermano Cambian las calles Pero no los sueños Uy Roberto Carlos El hombre de hielo Imposible ponerte nervioso ¿Verdad? Roberto Carlos Una leyenda Quizá algún día yo juegue para el Real Madrid Sí, claro, claro Pero nunca vas a patear un tiro libre como él ¿O me equivoco? Alex Hunter Alex Hunter ¿Vas a jugar con nosotros? Premier League Premier League ¿Qué dice? ¿Habrá alguien que no sepa quién eres? A ver Dani William La más grande estrella de la championship No lo conocen Paaa Que juega este ¿Quién es? Renan ¿Qué es que juegues con ellos? Nathan Murchin Y yo estoy en su equipo Bueno, se acabó lo que se daba Hora de que Williams Mande a los chicos al colegio Vamos a ganar fácil No me digas que tenemos que jugar acá ¡No! Muy bueno Nah, qué bueno que está esto chicos Toma Adentro No, lo bueno que está esto Uy Uy, lo que juega Ah, manejo los dos Ah, manejo los dos Vamos a bailar un poquito A ver si podemos bailotear un poquito Vení, vení Ah, pero tiene menos habilidad este Toma Hunter Hace la voz Bailamos Toma Adentro No, lo bueno que está esto Chicos Está muy bueno porque Es como FIFA Street Está espectacular Cortamos Toma Toda tuya Dame la vuelta Ah no, soy yo Cierto que yo manejo a todos A ver Bicicletita Bicicletita Toma Uh Otra vez Bueno Esto no sé hasta cuándo será No sé si habrá un objetivo Ah, no Es por tiempo Dos minutos Tenemos que jugar Y demostrarles lo que somos Bueno Esto está Uy Esto está en una dificultad Básica Ole Toma Opa No puedo elegir la dificultad Si Debe estar en una dificultad Base Y no me debe dejar cambiarla Muy buena Muy buena Adentro Me metí con pelota y todo Quiero ver Que yo el año pasado En FIFA 17 Podía hacer jueguitos Opa La movemos un poquito Con Hunter Vení 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 Ay Qué lástima Uy El paro que me pegué Me olvido que juego con todos Yo quiero manejar solamente a Hunter Pero en realidad Puedo manejar a todos Bueno Esto es un toque de originalidad Chicos Está muy pero muy bueno Eh Esta modalidad Eh La mostramos un poquito Ah Bueno Voy a dejar de papear Porque me van a terminar Empatando el partido Y no quiero que los pibitos Me lo enrostren en la cara Encima Juegan bien los chiquitos Eh Juegan muy bien Bueno Vení Tomá Oh Es la que sacó Bueno Se nos va ¿No? 50 segundos Este es un toque de originalidad La verdad Que me encanta Como arrancó Hunter Recuerden chicos Que Eh En realidad Esta es la continuación De Hunter Nada más que bueno Yo como tuve un error En FIFA 17 Con Con el camino de Hunter No pude jugarlo Si Y Y bueno Me quedé O sea Lo jugué Pero jugué muy pocos episodios Uy Jugué muy pocos episodios Si Entonces Eh Porque después me tiró error Y no lo pude continuar Una lástima Una lástima Pero bueno Ya estamos con este Y espero que no nos tire error Este Vení No Tiene poca habilidad este Pero toma Le rompo el arco Uy La que sacó Este El de rojo Tiene muy poca habilidad La mueve muy bien Hunter A ver el chiquito este No probé moverla con este Opa Lo que la mueve Bueno ya está Vamos a dejar de pabear Se termina ¿no? Ah Es hasta Que se vaya la pelota ¿O cómo es esto? Ahí está Bien Ahí terminó Jugamos Y ganamos En este partido de calle Tipo FIFA Eh FIFA Street A ver ¿Cómo sigue esto? Muchas gracias señor Bien jugada Un buen esfuerzo Muchas gracias Bien jugada hermano Gracias Muy bien Muchas gracias Se los agradezco mucho Gracias Sí Nos vemos Adiós Me están encantando hasta ahora chicos Y lo notaron por mi cara Y lo notarán por mi cara Los aplastamos hermano Sí Pero ese Renan jugaba como los dioses Sí ¿Podría hacer lo mismo una noche fría y lluviosa en Stoke? Ah Buen dato Bueno Mejor vamos para el hotel El vuelo sale temprano No sé en qué equipo estamos jugando en este momento Porque no sé en qué equipo terminamos en la supuesta personalidad La personalidad de Alex cambiará en función a sus elecciones Claro Perfecto En cada conversación se tendrá la opción de una respuesta creída, equilibrada o modesta La personalidad de Alex Claro Perfecto Bien Vamos a ser equilibrados Bueno No veo la hora de volver a jugar Siempre fuiste masoquista La presentación de Alex Hunter chicos Me va a saltar seguramente el copy con esta música Pero la voy a dejar La voy a dejar porque es espectacular chicos Espectacular Esta es la presentación Estos deben ser los créditos o los creadores o no sé qué será Pero estoy muy ilusionado E entusiasmado Por jugar este modo cargador entre comillas Con Hunter Como les decía no sé en qué equipo estoy Si no sé en qué equipo estoy Porque Este No sé en qué terminé la temporada pasada Si Calculo que en el Chelsea o no sé dónde estamos El trayecto El regreso de Hunter Chicos El regreso de Alex Hunter Bien Acá tenemos Apa Bueno Ah acá tenemos para viajar a Manchester Acá tenemos Las configuraciones Configuración de juego Configuración de control Configuración de juego Acá tengo para la dificultad Ah perfecto Si lo voy a dejar en pro chicos Lo voy a dejar en profesional por el momento Cuatro minutos la duración de los De los De cada tiempo De cada tiempo está bien Cuatro minutos Y vamos para atrás Podemos mirar acá en el social No a ver Ah acá A ver Que podemos mirar La temporada pasada Alex Hunter Le demostró a toda la Premier League Su calidad Y ahora mucha gente se pregunta Si fue real O solo una racha positiva Claro ahora tenemos que demostrar chicos Que realmente Somos buenos jugadores Si Y no que fuimos una moda Si Bueno Avanzamos a Manchester Avanzamos a Manchester Personalización Personaliza la apariencia de Alex Dentro y fuera de la cancha Desbloquea artículos a medida que avances en el juego O alcanza Uh esto está buenísimo Una personalidad que la idea te conseguirá Seguidores con mayor rapidez Pero también hará que pierdas Empatía con el DT Una personalidad tranquila Le permitirá a Alex Ganar más tiempo de juego Lo que le dará Más oportunidades De aumentar sus ganancias Wow Me encanta Me encanta O sea que puedo personalizar Esto es nuevo chicos Miren Uy no 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 Esto está No no Esto me encantó chicos Playeras Mangas largas Vamos a hacer una remerita Eh no sé cuáles tengo desbloqueadas No sé si esta me las podré poner Esta me la puedo poner por ejemplo Ah si Estas Ah las que aparecen perfecto Todas estas están bloqueadas Esta Esta negra está buena Esta Que tal Esta me voy a dejar esta O podemos usar Eh camperita Eh pantalones Vamos a usar Este tipo de jean Y zapatillas Estas Mmm no Estas Y estas están buenas No Vamos a usar las que teníamos Estas negras Que bueno que está esto Podemos personalizar No no Me encanta Me encanta Me encanta Apariencia también En serio Uy Lo podemos personalizar Uy pero tengo todo bloqueado Solamente tengo desbloqueado Ah Los voy a ir desbloqueando A medida no No pero no me gusta Prefiero el pelo corto Miren lo que les digo Prefiero el pelo como lo tiene El hunter original Con el pelo cortito Si lo vamos a dejar ahí Eh Que es esto Ah Nah En serio lo puedo tatuar En serio No Que es esto Como fuera Eh A ver Y como miro lo que le puse Un ancla Le meto uno de estos No se ni donde se lo puse Derecha Ah derecha del cuello Ah Ahí atrás Upa Un ancla Vamos a ponerle No voy a quedar A ver Telaraña Fuego latino Eh No Vamos a ponerle nada En la nuca No quiero Quiero En el brazo derecho Brazo izquierdo En el brazo derecho Quiero un tatu Como este Uy No noto nada Chicos Se pone el tatu Ah Está bien Si Claro Lo que pasa Es que para el resto Tengo que esperar más No no Que bueno que está esto Ahí está Y le ponemos este No chicos Esto no sabía Que venía Y uniforme A ver Ajustes de uniforme Y como es esto Ah Ajustado Ah Ajustado Si 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 Lo vamos a usar ajustado Eh Cintura No lo dejamos afuera Longitud de mangas Común Botines No chicos Que bueno Nada Japó Por EA Sport Chicos Japó Por EA Sport Espectacular Que hayan agregado esto Muy pero muy bueno Le da un toque Originalidad Uy miren acá Me voy a poner Estos botines Para anotarlos Bien de lejos Altura De los calcetines Cinta Para el tobillo No Que se me lengua la traba Derecho Bien Muñequera izquierda Bueno no quiero más nada Por el momento Vamos a jugar así con Hunter Vamos hacia atrás Nah Que bueno que está esto Ahora si Bueno Ah Tenemos objetivos A ver Cada capítulo Presenta objetivos opcionales Que puedas alcanzar Completa los objetivos De cada capítulo Para desbloquear recompensas Los objetivos del capítulo Son bonificaciones Y no son obligatorios Para continuar el trayecto Al completar cada capítulo También desbloquearás Una recompensa única Ah Perfecto 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 Obten una clasificación De partido De 8 Punto cero En el partido Del entrenamiento De 11 Versus 11 Haz al menos 10 tiros a portería En la gira De pretemporada Gana el torneo De pretemporada Perfecto Eh Y bueno avanzamos A Manchester Chicos No más palabras Vamos a avanzar Así No es Bueno Moda cena La vida La vida Nah Esto está Espectacular Ok 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 Nos viene Nos viene la gira Nos viene la gira Por los estados unidos Y vamos a jugar Contra equipos muy buenos En la copa de clubes internacional Ajá Así que no quiero ver a nadie jugando sin ganas Eh El entrenador me dejó en claro que nadie tiene su puesto asegurado en el equipo Es una nueva temporada Así que si quieren jugar Tienen forzosamente que demostrar que son los mejores en el campo De ahora en adelante Estamos en la primera categoría En la cima del fútbol inglés No van a encontrar un nivel más alto que el de la Premier League Así que tenemos que entrenar hasta el cansancio para el comienzo de la temporada nueva ¿Se entendió? Ok Hunter ¿Hablamos? Bueno Hablamos Tuviste tiempo para tomar el sol en río este verano Espero que me hayas hecho caso Te hayas mantenido en forma Y no hayas comido muchas hamburguesas ¿O tendremos que recordarte cómo se juega este deporte? Decisiones claves Durante su trayecto Alex deberá tomar decisiones importantes Algunas de tus decisiones determinarán el destino de ciertos personajes Las decisiones claves son irreversibles Así que piénsalos muy bien Preparado Necesitas volver a hacerlo Preparado Estoy bien jefe Ya quiero jugar Eso quería escuchar Hunter Bien Vamos a ser buenos Si Y tenemos que jugar Un once versus once en entrenamiento Supongo Aquí vamos chicos De vuelta al trabajo Demostrémosle al entrenador por qué les paga Ah Estoy en la once inicial Perfecto Avanzamos Bueno Esto carga Y vamos a Jugar ¿Qué? ¿Jugamos o no jugamos? Ah ahí está Perfecto Bueno Ah manejo dos jugadores No Esperen ¿Cuál es? Ah ¿Qué manejo dos jugadores? No entiendo esto Hay algo Esperen que no estoy entendiendo No creo ¿no? Que maneje dos jugadores No entiendo por qué me aparece Uno con estrellita Ah manejo a todos No pero no quiero manejar a todos Esperen ¿Dónde elijo eso yo? Eh Datos de partido Configuración Quiero manejar solamente a Hunter Controles básicos Eh ¿Por qué no me dio la opción esta vez? Instructor Eh Datos del partido Rendimiento Clasificaciones Uh No te puedo creer Bueno Yo quería manejar solamente a Hunter Pero bueno Manejaremos a todos A ver Hunter Hunter Vaya Hunter No Ya la perdí Bueno Eh Toma de vuelta Lo que sí es más fácil Para jugar con Hunter así Porque manejo Todo yo Ah Manejo todo yo Y obviamente que Puedo acomodarlo mejor a Hunter Pero No es tan real ¿Sí? Eso es lo que tiene Le quita Realismo Giramos Ah Bueno Eh Tengo que ver después Fuera de esto Si me deja elegir Para manejar solamente a Hunter Porque El año pasado en FIFA 17 Me daba la opción Pero ahora no Ahora sinceramente No me da la opción De manejar solamente a él Raro porque en la demo Sí me dejó No sé en qué momento Tuve que haber elegido O No tengo ni idea No la verdad Que no No tengo ni idea Pero bueno Mientras tanto Sigamos jugando Toma Hunter Vaya Alex Toma Ay No puedo perder tantas pelotas No puedo perder tantas pelotas Toma Toma Bien Suma el pase Le pego Ah Que lástima Que lástima Que lástima Que lástima Bueno Claro Me olvido que yo manejo a todos Me olvido chicos Porque pareciera como que deja No me lo tomo tan personal Lo de Hunter Al manejar a todos Uh toma Asistimos Arriba Ahí está 7.7 Asistencia de Hunter Bueno Impecable Cabezazo Arriba Y adentro 1 a 0 Me gusta Ahora tendríamos que tratar De buscar un gol con Hunter Eso sí Vuelvo a decirlo Es más fácil Si Es más fácil Jugar así Porque Manejo a todos los equipos yo Entonces depende de mí Yo puedo asistir como quiera Hunter y demás Mirá Ahí va Hunter Vamos Hunter Hunter Ah Bueno vale Por lo menos Un remate chicos Por lo menos un remate No sé Ah Uh ¿En serio tenemos que jugar Todo ese tiempo del entrenamiento? Bueno Vamos a jugarlo igual Porque abandonarlo no da Después veo Si puedo saltar los entrenamientos O Bueno no sé como quieran ustedes chicos Si les molesta que suba los entrenamientos Si quieren que haga cortes O como quieren que haga ¿Sí? Para mí está bueno Yo subiría todo Porque es para Meternos bien en la vida de Hunter Pero bueno Eso es a su elección A ver A ver Hunter si cabeceas Uh Lo que me tapó el arquero 7.9 Bien ¿Lo buscamos allá atrás? Ay no Qué lástima Eh Bueno Hunter ¿Dónde estás? ¿Giramos? No No me deja Ah Qué lástima Bueno Pero tenemos una buena valoración media Hasta el momento Eso es lo Eso es lo importante Arriba Bien Qué raro chicos Eso de que no me deje manejar Solamente a Hunter Lo tengo que Mirar bien Fuera de De cámaras Qué pelota que perdí Absurda pelota perdí Bueno voy a ver si la puedo agarrar Y tirar algunos lujitos Dibujar un poquito Para ponerlo un poquito más Muy bien Hunter Pelota robada Eso me gusta Uh mirá por este lado ¿Pasa? Sí como pasa Métete Métete Hunter No Horrible el centro Horrible el centro Bueno se nos va el primer tiempo Se nos va ya el primer tiempo Está bueno Pues se está haciendo fluido además Pasa bastante rápido No es tan tan tedioso Y salimos por acá Ah Toma Hunter Bomba Uy 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 Toma Uy la que tapó el arquero Bueno bajamos a 7.8 Vamos a levantar el centro El primer palo Para buscar los Hunter por acá Peinamos Ah Y arriba del techito Bueno Estamos en el Manchester No sé si Por lo que veo Estamos en el Manchester United Porque estamos Si no no estaríamos entrenando En este club Sería medio absurdo Ah Y me pasa al revés chicos Creo que puedo manejar a todos Eh Ah no sé cómo es No sé cómo es Pero es raro Es raro Bueno se va el primer tiempo No sé si se jugará un tiempo solo O si se jugará el tiempo Completo La pelota que perdí acá Es absurdo Golazo 7.7 Bueno Vamos a ganarlo con un gol de Hunter Si es que tenemos segundo tiempo A ver Tenemos algún modo cena O directamente pasamos No Directamente pasamos al segundo tiempo Quiero Chicos Ver Fuera De esto En el menú Si puedo manejar solamente a Hunter Porque no quiero jugar los partidos Manejando a todo el Manchester Le quita Mucha realidad O sea Dejaría de ser real Y ya no sería algo tan Eh Personal No lo tomaríamos tan personal Uy la que tiré Ah Y como lo había pasado Con un dribbly Espectacular Uy 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 Drible Se dice Drible Drible Arriba Bien Hunter Hunter 7.8 Subimos un poco Uh Esto tiene que ser Centro Primero palo Hunter Sin dudarlo No Me pasé O se pasó Hunter Mejor dicho Pasó Toma Buah Arriba Tocamos allá Y toma No Que hace el lateral Que no pasa Toma Hunter Ahora si No Acá quería el paseo A ver si puedo desbordar Centro Ah Que lastima el desvío Que lastima el desvío Bueno Eh Vamos a ver Después de esto chicos Como puedo hacer para cambiar Y si ustedes saben En los comentarios pongan Como hacer para poder cambiar Y manejarlo solo a el Si Yo se que se me va a hacer mas fácil Jugar con Hunter Osea con todo el equipo Eh Porque puedo Jugar mas para Hunter Puedo Manejo todo yo Y depende de mi Pero Como ya les digo De Eh Pierde realismo Si Y No No me gusta Sinceramente no me gusta Esperemos que Que se pueda cambiar A ver Uy Como los tontos Fui para adelante Bueno Ya estaríamos A ver Quiero hacer un gol No se si con Hunter Pero ya me calenté Quiero hacer un gol No me importa si es con Hunter o no Arriba Sacamos Bien Salimos con Hunter Ah no Hunter es Exactamente este Uy 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 Tiene poca habilidad Hunter todavía Ah Tengo 71 de media Claro 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 Tengo 71 de media nada más Pero bueno Es Lo Lo de menos Ya la vamos a ir subiendo Centro malo La plata se va Así se va Estamos en 7.8 Creo que es una buena puntuación Creo que es una buena puntuación Para arrancar Eh Tomá Hunter No Uy si Tomá Hunter Ah Lo que me sacó el arquero Lo que me sacó el arquero Chicos Centrazo Ay Que lástima Tremenda pelota me sacó Creo que es de Gea encima Va No sé si es de Gea No Hunter Estoy jugando Lo que pasa que eso también es lo que me pasa Ven Me concentro tanto para jugar para Hunter Para él Que a veces me Me olvido de que tengo que hacer un gol con cualquiera Bueno Es que quiero A ver Hunter Si me picas Otra pelota que me saca el arquero Bueno 8.1 Igualmente Es una Gran puntuación Ah Viene el arquero Una gran puntuación La que estamos logrando con Hunter 8.1 Bueno Si sacas arquero Ahí va Es una muy buena puntuación Me gusta Y se nos va chicos Se termina Vamos a ver Si tenemos algún tipo de modo cena O algo por el estilo Después de este partido No sé si tendremos algún entrenamiento A ver Los únicos entrenamientos Que quizás voy a subir Chicos Son los entrenamientos De estos Partidos 11 contra 11 Los Entrenamientos de habilidades Y eso los voy a hacer fuera de cámara Porque eso sí quizás sea un poco Un poco Un poco Un poco tedioso Ah Qué lástima Ya estaba por enganchar Era enganche y bomba Una más me quedará Arriba No Le queda a ellos Y no se descuiden Que termine perdiendo el partido Tanto por querer hacer un gol con Hunter Bien ganada Salimos Bueno Se la regalo Le regalé la pelota Le dije toma Regalo de cumpleaños Salimos A ver A ver Hunter Vamos Enganchamos Pásame Hunter Hácelo La mala suerte La mala suerte Pegó en el palo Avanzar chicos A ver Tenemos modo escena O qué es lo que tenemos Qué es lo que tenemos Ah Seguir Eso fue todo por hoy chicos Bien Avanzamos Eso fue todo por hoy Modo escena De la nada Martinique parece que quedó mucho Mucho tiempo atrás Extrañaba mucho tu positivismo Lily Uno no se da cuenta De lo que posee hasta que se va ¿No sepa? ¿Dónde vamos a comer? Hoy tendré que pasar Chicos Ah Claro Philip Conferencia para la nueva estrecha De la semiable ¿Sí? ¿Sí? Toro Toro Mira mira Es Alex Hunter Señor Hunter Por favor Pedazo autógrafo Ya basta Cuida que no se te suba Alex Este grupo No es sobre vos Exacto Muy bueno Muy bueno Muy bueno Linda escena Graciosa Y bueno Llamativa A ver Qué es lo que tenemos ahora Tenemos otro modo escena No Directamente el menú Acá chicos Lo voy a dejar ¿Sí? Ya creo que lo próximo Sería No sé si entrenamientos O qué Ah Tenemos Social Creo que Ah no No Pensé que había Desbloqueado algo Pero creo que no Objetivos Ah sí Cumplimos uno Logré hacer mayor de 8 En partido de entrenamiento 11 contra 11 Así que Es un logro Superado Chicos Nos quedan Haz al menos 10 tiros Por un partido de gira Y ganar la gira Y avanzaríamos Retiramos que ver Si lo podemos Si lo podemos lograr Chicos Lo voy a dejar acá ¿Sí? Este Este gameplay De Alex Hunter Lo dejo acá Día por medio Voy a subir esto ¿Sí? Por ejemplo Mañana no Pasado mañana Al siguiente Al otro día no Al siguiente día Así Día por medio Voy a ir subiendo Hunter chicos Y espero que lo puedan apoyar ¿Sí? Que lo puedan apoyar Con likes Y en los comentarios Más que nada Que den sus opiniones Y demás Quiero ver Controles básicos No tengo la opción Chicos De Tendré que manejar A todo el equipo Configuración de juego Inicio Personalización Ah A ver Esperen Vamos a ir para atrás Y vamos a pegarnos Un vistazo acá Escudo Cinta larga Ah no Bueno La verdad Que no sé Cómo hacer Para cambiar O quizás Lo tendría que haber Cambiado al principio Bueno No sé Póngame en los comentarios Chicos Cómo puedo llegar a hacer Para jugar con Hunter solo O si quizás Me lo dé Automáticamente Para elegir ahora Los partidos No sé Lo vamos a ver Acá lo dejo Basta de palabras Y nada Espero que lo puedan apoyar Si yo La verdad que estaba muerto De ganas por subir esto De Alex Hunter La verdad que es algo En lo que mejor lo paso Para meternos en la vida De un futbolista Chicos Gracias por apoyar Y nada chicos Nos vemos en el siguiente video O gameplay Chau 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 Gracias por ver el video.